muy buenas amigos amigas qué tal estáis espero que bien porque vamos con una nueva noticia conami explica cómo será el modo multijugador de super bomber man r para nintendo switch tendrá dos modos modo área local y también tendrá multijugador en línea el área local podrán jugar hasta ocho personas sólo con cuatro consolas y cuatro joy cons cada parte de y con irá destinada a una persona así que fijaros que el dinámico el multijugador de área local de super bomber man y de nintendo switch luego tenemos en línea que podríamos jugar nosotros desde nuestra casa con siete personas más tranquilamente por internet o bien si tenemos un amigo o familia cerca podrá jugar con nosotros aprovechando cada parte de icon y jugaremos con seis personas más que estén en su casa tranquilamente por disfrutando del juego así que fijaros qué dinámico y multijugador tiene nintendo switch que espectáculo un saludito amigos y amigas la idea de suscribirse nos vemos en la siguiente y ya sabéis a compartir que ayuda mucho a la seguir con dios ma Judge ya ha ya ya que